Yo he conocido secretarias que son bien serias y en las calles son más perras que cualquiera. Y he conocido mujeres que son modelos que no quieren hacer, que no quieren convicción y no quieren hacer. Pero aquí el conflicto, el dilema, ¿no? Una modelo que normalmente ha trabajado de modelo, que nunca se ha desnudado ante las cámaras, o sea, que nunca lo ha hecho y que decida que no lo quiere hacer. O sea, ¿existe esa distinción en el mundo del modelaje? ¿O da lo mismo desnudarse ante las cámaras que no desnudarse? No, pues yo creo, yo creo que una cosa es un desnudo y otra cosa es un desnudo con clase, un desnudo que no es completamente uno estar ahí con la...